¡Hola a todos! Aquí en Den Comedy vamos a continuar con más peleas Brawl. Y bueno, después de un buen tiempo sin hacer ninguna pelea Brawl, básicamente porque ya se habían agotado las propuestas y no se me ocurría a mí ningún combate así... Bueno, para enseñar, pues bueno, dejé de hacer peleas Brawl. Pero bueno, todavía nos queda aquí una propuesta de un suscriptor. Y bueno, como no, os propongo a vosotros nuevos suscriptores o viejos, pedirme propuestas, pues pedirme más de una, ¿vale? Estaba abandonada porque ya no había propuestas, pero si pedís propuestas, etc., pues se harán más vídeos, ¿vale? Sobre todo también si os gusta. Y nada, eso. Así que venga, vamos para allá. Vamos con esta propuesta. Haré esta propuesta más algo mío, para que sea un poquito más largo, porque solo es una. Que se quedó ahí la pobre abandonada. Así que venga, vamos para allá. Os animo a vosotros también a proponer, ¿vale? Así que venga, a ver. Me ha dicho Nintenguías, por cierto, Nintenguías, que ya ha propuesto, si no creo mal, más de una. Pues se ha propuesto ahora otra, para otro vídeo diferente. Lo siento por haber sido tan tarde, pero bueno, mejor que haya llegado que no, ¿no? Aunque haya sido tarde, pero bueno, a fin. Me ha pedido a Meta Knight. Luego, me ha pedido poner aquí a Bowser en equipo, ¿vale? Vamos a poner en equipo. Me voy a poner en equipo rojo, mismamente. Aunque me podría poner verde, ya que Bowser también... Bueno, da igual. Lo ponemos ahí. Y me ha pedido... A ver, vosotros azules. Y me ha pedido que sea contra Kirby. Y cómo no... Kirby, Kirby, Kirby... No, Kirby, por favor. Kirby y cómo no, Mario. Bueno, se puede ver bastante bien, ¿por qué no? Y bueno, nivel 9, ¿vale? Las vidas nada, por eso me las pongo yo a 3 vidas. Y escenario... El puente de All Abarth. Pues vamos a luchar. Vamos, Bowser, ¿eh? Palizota. No me voy a por Mario. Vamos a por él. Toma, toma, toma. A ver qué tal. Uy. Ay, mierda, esto no lo quería hacer. Toma. Sí, sí, mientras Bowser se entretiene con uno... Bueno, mientras Bowser engancha a uno... Yo le engancho al otro. Toma, 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 toma. Ahí estamos. Ay, madre mía, cuánto hacía que no... Que no luchaba. Vamos allá. Ataca, remolino. Ay, esto mola. Lo que pasa es que quita muy poco. Y si no engancha, pues ya no mola tanto. Porque no sirve para nada. Te quedas ahí 10 minutos tirando vueltas. A ver. Uy, Luigi, Luigi, Luigi. Kirby. A ver, mierda, me ha absorbido. Hola. ¿No quieres mis poderes? Desagradecido. Toma, 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 toma. Ahí estamos. Qué combazo les te estamos metiendo. Ahí estamos. Perfecto. Qué pena que Meta Knight... La han incluido ya en el nuevo Super Smash... Que... Pero vamos, qué pena que quita tan poco, ¿eh? Porque hay que decirlo. Pega... Smashes no te creas tan poco tú que muy fuertes. Y quita tan poco. Pero eso sí, es la leche de rápido. A ver, toma. Por cierto, ahora que estamos aquí peleando del Smash, todavía estamos con el ranking de cuál es vuestro personaje favorito del Super Smash Bros. Brawl. Que lo dejaré en la descripción para que vayáis a votar. Dentro de poco ya serán los resultados, ¿vale? Porque como va a salir el nuevo Super Smash Bros. Pues habrá que tener ya los resultados del Brawl. Y luego, como no, haré uno de los Smash Bros. de la Wii U y 3DS. De cuál es vuestra persona favorita. Pero bueno, eso ya cuando hagamos lo demás. Toma. ¡Hala, Dios! Martillaco que me has metido. Menos mal que Bowser no es tan manco y está aguantando. A ver... Maldito Kirby. Me voy a por Kirby, hombre, que para eso es mi archienemigo. Bueno, es mi enemigo, mejor dicho. El archienemigo soy yo. A ver, tú. Maldito seas. Ahora sí que me absorbe las habilidades, ¿eh? Venga, venga. Con bazo. ¡Ale, toma! Le he pisado a Kirby. ¡No, parra! ¡Uy! Lo había hecho al revés, chaval. El ataque. De volar. A ver, enganchale. Vamos a enganchar un poquito a Mario. Que está ahí muy solo. ¡Ay, mierda! Le he pasado. ¡Ahí estamos! Distrayendo. ¡Hala! Vámonos. ¡Uy, va, uy, va, uy, va! ¡Que me mete, que me mete! ¡Toma! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Ah! Menos mal. Que se ha dado la vuelta. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí venga Bowser! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Madre mía! En serio. ¡Qué buen equipo hacemos! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Mario, fuera de aquí. ¿Lo ves? Ya tienen un bastante porcentaje y no te creas que la han viado muy lejos, ¿no? Ahora, bueno, ya está pegado a la pantalla, hay que decirlo. Vamos a probar con Mario. A ver, Mario. Ven aquí. No vienes. Pues le doy a Kirby, ya ves tú. ¡Ah! Mierda, se ha protegido. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¿En serio, Bowser, tío? ¿Sigues con las tres vidas? ¿Así como nos van a ganar? Si tenemos al más fuerte con las tres vidas aún. ¡Hala, Dios! De nuevo... Vale. Por hablar demasiado. ¡Toma! Venga, vamos para allá. ¡Uy! Venga, venga, venga. Ven aquí, Luigi. ¡Uy, Luigi! Joder, siempre Luigi. Que no, que es Kirby, hombre. Que no, que Mario no tiene que estar acompañado siempre de Luigi. Venga, que a Kirby ya solo le queda una vida. Y esta se la gasto, hombre. ¡Toma, toma! Ahí estamos. Perfecto. Kirby mete unas joyas, chaval, con las piernas. ¡Toma! ¡Toma! ¡Perfecto! Venga, venga, venga. A ver si se escapa. Vale, le ha dado el brazo ese, creo. Se nos ha ido un poquito a la mierda, pero bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Pumba! Nah, da igual. Ahí estamos. ¡Toma! ¡Uy! No pasa nada. Sí, sí, Kirby. Regodeate cuando quieras. A ver, a ver, a ver. Toma, 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 toma. Vamos, vamos. ¡Ay! ¡Maldito seas, Kirby! Déjame en paz, eh. ¡Uy va, uy va! Menos mal. Muchas gracias, Mario. Me has apartado del martillazo este. Perfecto. Cuidado que viene bala, que viene bala. Ah, que se la ha tragado Bowser. Bowser, aparte de ahí. Bueno, da igual. Y se la traga Kirby. Y con ello, acaba su vida. Vamos a por él. ¡Uy va, Dios! No le quiero ayudar. Bueno, me he matado yo solo. Perfecto. No ha contado. Porque se ha matado él antes. Pues ahí estamos. Perfecto. Pues nada, venga. Vamos a hacer un último combate de dos personitas. Vamos a cerrar esto. Vamos a meter esto de aquí. Y a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, me voy a pedir a Fox contra... Contra, contra... Falco. No, contra Wolf. Venga. Y nos vamos a poner... Pues, pues en Animal Crossing. Que me gusta mucho este escenario. Vamos, Falco. A pistola. Ah, no, que es Wolf. Es verdad. Claro, me quedo con el primer nombre que he elegido. Y luego ya... No recuerdo. ¡Uy! ¡Au! Bueno, esto esperemos que acabe rápido. Con mi victoria, por supuesto. Venga, 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 venga. Toma. Perfecto, venga. ¡De carga, de carga! ¡Ah! Me ha pillado, me ha pillado. ¡Uy va, Dios! ¡Uy va, Dios! Ahí estamos. Cómo me mola ese ataque hacia abajo. Es una taladora humana. Bueno, humana... Bueno, sí. Bueno, no, humana no. Que Fox no es humana. ¡Pira para allá! Ahí estamos. Patada... Patada india. Cuidado, 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 cuidado. Perfecto. Ven aquí, Wolf. Ahí estamos. Venga, venga, ven, Wolf. Ven aquí. A ver si tienes narices. ¡Toma! ¡Uy, Dios! Al revés, al revés. ¡Uy! ¡Corre! ¡Ay! Joder, eso le llega a dar. ¡Ay, ay, ay, ay! No me enganches, eh, no me enganches. Maldito lobo. Eso, eso. Desprotégete. Vale, perfecto. Molan mucho los escudos estos que tienen. Para que los proyectiles se vuelvan contra. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me mata. ¡Hala! ¡Adiós, pringao! Y casi me mata, eh. Que conste. Menos mal que he conseguido apuntar bien. Y me he enganchado antes que él. Aunque ya en el supermás nuevo. Ya puedes engancharte. Aunque haya alguien enganchado al borde. Creo que le puedes quitar del borde. Y... Engancharte tú. Eso, de cierta forma, está bien y mal. Porque te servía como estrategia. Para poder matarle rápido. Ahora ya no puedes hacer esas cosas. Pero bueno. Y estaba chulo. Joder a alguien. Aunque cuando te jodían a ti, claro. No molaba tanto. A ver, cuidado. Vamos a ver si hacemos un pleno de esos. En los que no nos quitan ni una sola vida. ¡Ahí va, Dios! ¡No! Siempre hablo demasiado. Y mira, ahí están los del Animal Crossing. Que ya vais a estar en los juegos. A ver. Toma, toma, toma. Engánchale, Fox. Venga, perfecto. ¡Puiva! Ahí estamos. Ven aquí. Recarga, recarga. ¡Ah! Ahí estamos. Cuidado. Perfecto. No, perfecto no. Me está pegando. Toma. Vamos a intentar tirarle. No va a ser posible, ¿no? Toma. Perfecto. Ahí estamos. Venga, venga, venga. Perfecto. Ole, ole y ole. ¿Qué estilazo tiene? El Fox. ¡Ay, pues no da! Con esto ya concluimos este vídeo de peleas Brawl. Como he dicho ya, proponer propuestas. Y abajo en la descripción tenéis el ranking por si queréis poner cuál es vuestro personaje favorito. Porque lo he dicho, pronto saldrán los resultados. Así que nada, aquí os despido de Nintendo Comedy. Si queréis más, suscribíos a mi canal. Adiós y pasadlo bien. Adiós y pasadlo bien.